El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes. Toda la vida estudiando. ¿Y para qué? Este es tu proyecto. Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio. ¿Como una droga? Sí. ¿Pero qué haces? Si no se han pasado los 20 sin pegarnos una juerga. Que no se nos pasen los 30. ¿Qué haces? Y ahora te toca probar a ti. En un millón de años... ¡Venga, mire el avión! ¡Oye! ¡Cómete! ¡Arturo! ¡Yeah! ¡Eh! Pero estas rulas son la bomba. ¿Quedan más? En el laboratorio. Pero no podemos tomar más. No hablo de tomarlas. Vamos a traficar. A ver, es que una cosa es sacarse un dinerillo y otra meterse en un lío. ¡A los garitos de moda! ¿Tienes mandanga? Mandanguita. Tarnera fina. ¿Qué dices? Mediogramo, medio pollo, una pechuga. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, no, imbécil. Tira para abajo. Ya están aquí las rulas. ¿Le gustó la vaina? En cuanto prueben un poquitico nomás. Les trae la puta cabeza. ¿Plata o plomo? Se te ha ido el gallego. Perdona, es la tinquín. Quiero que trabajéis para mí. Que vendáis más. ¿Ves cómo es gilipollas? Voy, cogedme, ¿eh? Antes hacía lo que estaba bien y todo me salía mal. Ahora hago lo que está mal y todo me sale bien. Bienvenido a España, Pedrito. ¡Somere! 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 La clase acaba de empezar. ¡Bum! ¡Peroito de año! ¡Sí! El unicornio tiene una patarrota. La tiene carne viva. Anormal. ¡Somere! 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 ¡Somere!